¿Verdad amor? ¿Verdad amor? ¿Cómo se llama este? ¿Verdad amor? Ahí arriba podemos ver lo que le llaman la verga. Está en la casa, y está en la casa. ¿Verdad amor? No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Papi! ¿Qué haces? ¿Cuándo hará? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!